Suvelo Tico era un boricua de Manhattan, cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitarra Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan, como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y hábalo pa' arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo pida Muévelo Maquique era una chica de Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan, como si fuera la última noche de tus días Muévelo Muévelo y hábalo pa' arriba Súbelo Súbelo con la adrenalina Gózalo Gózalo que tu cuerpo pida Muévelo Muévelo Súbelo Muévelo Súbelo Súbelo Fúbelo Fúbelo A pony Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y su amor Y el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y ábalo pa' arriba Súbelo, súbelo con adrenalina Gózalo, cuézalo que tu cuerpo pida Muévelo Nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu destino Fuera del camino